El día de ayer hemos rescatado una cría de ocelote o tigrillo, tiene más o menos unos 5 meses de edad. Allá tenemos un área especial de 10 metros de diámetro donde el animalito puede desplazarse y allí hemos escondido algunos trocitos de carne para que él pueda desarrollar las destrezas del olfato, pueda desplazarse y tener algunos obstáculos en el lugar. Como les dije debe tener algo de 5 meses de edad y ha sido separada de su madre. Pero acá nos toca un buen trabajo de entrenamiento y adiestramiento para poder darle la oportunidad de regresar a la naturaleza. Con mucho cuidado aquí tenemos a este precioso ejemplar de ocelote. Entonces aquí es donde hemos escondido los trocitos de pollo y esperamos que él con solfato pueda encontrarlos. Parece que lo va a encontrar, ya lo está oliendo. Ya lo encontró. Incluso tiene reto de enfrentarse a las hormigas, ¿es cierto? ¿Eso está bien para él? Sí, claro, es propio de un animal silvestre. Si lo que queremos es básicamente que él pueda tener las condiciones más cercanas a lo que podría ser en la naturaleza, ¿no? Con todos los desafíos, con todos los problemas que implica sobrevivir en el bosque. Diana, ¿qué tan importante es hacer estos ejercicios de esconder la comida para los animales? Sí, es completamente importante. Al ser un animal silvestre, para su próxima liberación, él necesita estar en un continuo ejercicio haciendo la búsqueda de su alimento. Kelly, ¿cuánto de alimento debe consumir este animalito al día? Bueno, 250 gramos, que viene a ser como el 20% de su peso. Y bueno, lo estamos distribuyendo durante todo el día en trocitos. Que ya Dianita nos contó que haciendo este ejercicio para que vaya practicando, algo que es una característica propia de su especie, ¿no? Y esta mañana es la primera vez que se esconden los trocitos, ¿sí? Sí, y lo está haciendo muy bien, ¿no? Entonces eso es, son motivos esperanzadores, ¿no? De que todo va a estar bien. Kelly, cuéntanos, ¿cómo es el cuidado diario de este animalito? Bueno, ha sido rescatado ayer y va a tomar leche también, cinco veces al día. Esta es una leche especial para felinos, así que va a tomar 40 ml de leche en cinco dosis y ya la comida diaria también, que es 250 gramos, ¿no? Va a estar en el área de cuarentena, pero durante el día va a salir dos horas más o menos a este espacio de entrenamiento. Sucede que una familia estaba terminando de quemar una chacra y encontraron que la mamá de este animalito estaba huyendo, llevando una por una a sus crías. Lamentablemente no regresó para recoger a esta última cría. Esperaron durante varias horas a la madre, pero al no regresar, tomaron la decisión a esta familia de llevar a casa a esta cría, porque sabían que no iba a sobrevivir solo en la naturaleza. La familia se puso en contacto con la autoridad regional de fauna, trajeron a este animalito al centro de rescate, y actualmente estamos haciendo todo el esfuerzo para salvarla y darle una oportunidad. Esperamos de acá a dos o tres años de que pueda regresar al lugar de donde nunca debió haber salido, que es la selva. Es un trabajo bastante intenso, ¿no? Porque este animalito tiene que ser entrenado para poder sobrevivir en la naturaleza. Y bueno, esperamos de acá a unos años que pueda regresar. Para seguir su historia y conocer acerca de su evolución, suscríbanse a nuestro canal, sigan nuestras redes sociales y compartan. Y recuerden, los animales silvestres no son mascotas.